Bueno chicos, pues ya estamos aquí con un nuevo vídeo y esta vez vamos a ver cosas muy curiosas. Vamos a, a través del código binario, vamos a hacer conversiones a hexadecimal y también a octal. Y todo ello utilizando como piedra roseta el binario, que quiere decir que vamos a convertir a binario y de binario a hexadecimal o convertir de hexadecimal a octal a través de binario. Parece muy complicado, pero ahora veréis que es súper sencillo porque vamos a utilizar un diccionario de conversión. Vamos a, ya de paso voy a aprovechar para explicaros, como os dije en el anterior vídeo, cómo se escribe una tabla en binario muy rápidamente y con ese método vais a ver que es súper fácil. Así que bueno, vamos con ello. Bueno, para empezar, como ya comentamos en anteriores vídeos, el código binario es un código que tiene dos posiciones, ¿no? Puede ser bien cero o bien uno. Ese es un código binario o encendido y apagado o bueno, ahí ya entraríamos en mucha teoría al respecto. Ahora, el código octal es un código que, como su propio nombre indica, tiene ocho opciones, tiene ocho símbolos que utilizamos nosotros. Pues los números del cero al siete. O sea, tendrá el cero, el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y ahora, cuando llegamos a esa decimal y decimos, venga, vamos a hacer la misma película y vamos a poner números. Bueno, pues empezamos. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y ahora, ¿y ahora qué número pongo? Porque esa decimal es dieciséis. Pues necesito más números y los voy a representar con letras. Y para ello pongo A, B, C, D, E y F. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo llegue a la F, el siguiente número será el uno cero. Y cuando yo llegue al uno nueve, el siguiente número no será el dos cero, sino que será después del nueve va el A, así que será el uno A. Y cuando yo llegue al noventa y nueve, el siguiente número que irá después del noventa y nueve será después del nueve la A, después del nueve la A. Sería lógico pensar que sería así, ¿no? Pues no. Sería el noventa y A. Y cuando, después del noventa y A, irá el noventa y B, noventa y C, y cuando llegue finalmente al último número, que será el F, 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 F. El siguiente número, pues será el uno delante, como cuando llegamos al nueve en decimal, el siguiente es el diez. Y aquí será el cero cero y el uno cero uno, ta, 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 así hasta llegar al uno cero F. Bueno, vamos contando con estos caracteres, ¿no? O con estos símbolos. No obstante, lo que me preocupa no es entrar en cómo se cuenta, que doy por hecho que ya vosotros sabéis contar, sino en cómo se intercambian de uno a otro. Así que vamos con ello. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues como os he dicho, mi código secreto, mi piedra roseta, va a estar en el binario. Bueno, entonces necesitaré el binario como elemento de traducción. Vale, para ello vamos a representar una tabla binaria en la cual pueda codificar ocho números. O sea, voy a hacer primero el diccionario de Octal. Una tabla binaria que pueda codificar ocho números. Bueno, pues en binario, si yo pongo cero uno, solo puedo codificar dos. Voy a poner el doble. Bueno, copio esto aquí. Y la parte de arriba ceros. Y la parte de abajo, unos. Tengo cuatro números. Podría codificar cuatro números ahí, pero necesito más todavía, necesito el doble. Así que, copio esto aquí. Cero, 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 uno, uno, cero, uno, uno, uno. Y la parte de arriba ceros y la parte de abajo unos. Cero, 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 uno, 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 uno. Ahora ya cuántos tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Vale, entonces ya, esto puede ser mi codificación de octal a binario. O sea, perdón, de binario a octal. Donde cero es igual al cero, 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 uno es igual al uno. Es más, si hacemos la verificación por peso, nos cuadra, ¿no? Vale, pues bien, he dado con mi diccionario para convertir entre octal y binario. Uy, perdón, cuatro, cinco, seis y siete. Vale, ahora supongamos que yo quiero hacer cualquier número, el que sea el número en octal, ¿vale? El número veintiséis. Y lo quiero pasar de octal, esto está en base ocho, a binario. Lo quiero convertir a binario. ¿Qué haré para ello? Bueno, pues me voy a mi diccionario y copio los símbolos. El dos, ¿cómo escribo el dos? Cero, uno, cero, pues será cero, uno, cero. El seis, ¿cómo escribo el seis en binario? Pues uno, uno, cero, cero. Uno, uno, cero. Perdón, uno, uno, cero. Pues este es, en binario, el veintiséis. Lo podéis verificar con el método que queráis, este es el veintiséis. Si quisiera un número más complejo, si quisiera el treinta y dos, cuarenta y ocho, en base ocho, a binario. Bueno, pues me cogería el tres. Mi tres, ¿vale? Cero, uno, uno. Luego el dos, que es cero, uno, cero. Luego cogería el cuatro, que es uno, cero, cero. Y luego cogería por último el ocho. Uy, perdón, el ocho. ¡Qué me lío! Estábamos acostumbrados a pintar en decimal. Os ha resultado raro, ¿no? Dejad el comentario, si lo habéis visto y los que no os habíais dado cuenta, también dejarlo. Oye, pues yo no me había dado cuenta. A ver, habíamos dicho que tenía hasta aquí el tres, hasta aquí el dos, hasta aquí el cuatro, y el siguiente sería el siete, que es uno, uno, uno. Vale, pues esto, en base dos, es tres mil doscientos cuarenta y siete. Esto es tres mil doscientos cuarenta y siete. Ojo, en base ocho, ¿cómo lo escribiría en binario? ¿Qué quiere decir? Que si yo soy capaz de hacer esto tan fácilmente, puedo hacer completamente el paso opuesto, ¿no? Yo si tengo un número que sea uno, cero, uno en binario, yo puedo utilizar mi tabla, irme uno, cero, uno, es el cinco. Y decir, pues eso en binario es el cinco en octavo. Y yo puedo tener incluso, imaginaros que tengo un número más complejo, que pueda ser el uno, 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 cero, cero. Vale, pues lo mismo, lo parto, esto sería en base dos, lo parto en dos, y digo, ¿esto cuál es? ¿El siete? Pues el siete. ¿Esto cuál es? El cuatro. Pues el cuatro. Y esto será el setenta y cuatro en octal, en base ocho. Es más, si nos ponen un número en binario, si no, si os falta un número, os lo dan de esta forma, y os falta un número para hacer el siguiente bloque de tres, pues rellenáis con cero, no habrá problema de ninguno. Y decís, cero, uno, uno, ¿cuál es? Cero, uno, uno, el tres, y ahora, cero, cero, uno, cero, uno, el uno. Es más, lo podéis, cuando ya tengáis cierta agilidad, lo podéis hacer sin tabla, ¿vale? Imaginaros que os dan un número súper grande, que es uno, cero, uno, 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 cero, uno, uno, cero, uno, uno, cero. Y os dicen, lo tienes que pasar de binario, esto está en base dos, y lo tienes que pasar a octal. Vale, nos leí la cabeza. Empezáis a trocear. Aquí tenéis uno, aquí tenéis otro, aquí tenéis otro, aquí tenéis otro, y aquí, ¿me falta un número? Pues le pongo un cero, ¿vale? Y ahora ya empezáis a decir, sin la tabla, venga, lo voy a hacer sin la tabla. Por peso, sabemos que el primero es uno, el siguiente es dos, y el siguiente es cuatro. Dos más cuatro, seis. Bueno, pues ya sabéis que el de aquí es un seis. Aquí, uno, dos, y cuatro. ¿Solo diez del cuatro? Pues cuatro. Pues cuatro. Cuidado que estoy pintando así, tengo que poner los números en el mismo orden. Si no, si leéis de acá para allá, tendréis que pintar en ese orden, y viceversa. Vale, aquí tengo el cuatro, y la posición del cuatro, y la posición del uno. Bueno, pues esto es un cinco. Aquí tengo el cuatro, el dos, y el uno. Esto es un siete. Y aquí tengo la posición del dos solo, pues el dos. Y esto será en base ocho, en octal. De manera que este número tan largo en binario será este número tan corto en octal. Ahora, si queremos hacer hexadecimal, podemos utilizar el mismo método, pero haciendo la tabla de hexadecimal, o separando en bloques de cuatro. ¿Cómo lo haremos? Pues vamos para allá. Voy a coger otro folio, porque este lo voy a necesitar más espacio. Bueno, como os he dicho, vamos a repasar cómo hacemos las tablas en binario así, rápido. Hemos dicho que empezamos cero uno, duplicamos cero uno, y ponemos aquí ceros, y aquí unos. Cero uno, cero uno, cero uno, cero, cero, uno, uno. Y en la parte de arriba ceros, y en la parte de abajo, unos. Ceros en la parte de arriba, y unos en la parte de abajo. Aquí tendría ocho, y necesito dieciséis, necesito el doble. Pues venga, duplicamos otra vez. Cero uno, 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 c No. Cero, 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 cero. Hasta yo me lío a veces con esto, pero bueno, hay que lo hubieras identificado rápido cuando nos hubieras puesto a pintarlo, ¿vale? Y ya tendríamos nuestra tabla. Ahora, ¿qué equivale cada uno? Pues esto equivaldrá cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. No, la letra A, B, C, D, E y F. Vale, ¿qué quiere decir? Que yo ahora puedo representar cualquier número de hexadecimal, ojo, que esto es para hexadecimal, hexadecimal. Yo ahora puedo convertir cualquier número con mi tabla hexadecimal a binario y viceversa. O sea, utilizando como dijimos desde el principio, esto como diccionario de conversión. Ahora, ¿qué queréis hacer primero? ¿Binario hexadecimal o hexadecimal binario? Antes lo hicimos al revés. Venga, vamos a hacerlo binario esa decimal. Uno, cero, uno, 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 cero, cero, uno, 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 cero, uno, uno, cero, uno, cero, uno, cero, uno, cero, uno, cero, uno. Voy a parar ya. Vale, ahora, esa decimal nos tenemos que hacer con cuatro bits, con cuatro bloques. Entonces, vamos a trocear de cuatro en cuatro. Vale, esta será una, esta será otra, esta será otra, 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 otra. Y tengo un uno suelto. ¡Ostras! ¿Qué hacía cuando tenía un uno suelto? Rellenaba de ceros. Uno, dos y tres ceros. Y esta será la otra. Vale, ahora, ¡madre mía, qué número! Bueno, pues nada más complicado que consultar la tabla o hacerlo por pesos. Consultando la tabla, uno, uno, cero, uno, 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 cero, uno, letra, vamos a ponerlo en otro color, letra D. Uno, uno, cero, cero, letra C. Cero, cero, uno, uno, cero, cero, uno, uno, el tres. Cero, uno, 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 el siete. ¿Qué lo queréis hacer por pesos? Pues ya sabéis, este valdrá uno, dos, cuatro y ocho. Ocho más uno, nueve. Aquí, igual, este valdrá uno, este valdrá dos, este valdrá cuatro y este valdrá ocho. Así que tendremos cuatro más dos, seis, más uno, siete. Y aquí, este valdrá uno. ¡Qué pena! No ha salido ninguno que fuera una letra. Vale, vamos a suponer que tenemos uno que sea, después de todo esto, aquí, tenemos un número que es uno, 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 cero. Vale, y lo tenemos que incorporar donde queramos. Pues lo mismo. Este vale uno, dos, cuatro y ocho. Ocho más cuatro, doce, más dos, catorce. El catorce existe, no, no existe el catorce, ¿no? ¿Cuál existe en vez del catorce? Existe el e. Pues el número e será aquí. No sé si será más lioso o menos lioso que hagáis el hexadecimal con el diccionario o lo hagáis así, ajustando. No obstante, ahí os dejo los dos métodos para que lo utilicéis bien a través del binario hexadecimal o hexadecimal binario. Ahora, por último, un truco para los que habéis quedado hasta el final del vídeo, porque sé que a veces son bastantes suporíferos por lo que sufro por ahí. Vamos a ver un truquito rápido. Imaginaros que queréis convertir de esa decimal a octal y a binario, a los tres sistemas a la vez. Bueno, pues rápidamente podéis convertir entre ellos troceando de distintas medidas. O sea, imaginaros que tenéis... voy a coger otro color. Imaginaros que tenéis un número del formato... ¿ese se ve bien? Sí. Uno, cero, uno, 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 cero, uno, cero, uno, 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 ¿vale? Y lo queréis convertir a los dos sistemas, ¿vale? Vais a hacer por la parte de abajo, por ejemplo. Este es en base dos, ¿vale? Y por la parte de abajo vais a hacer... si estoy cogiendo de tres en tres, ¿a qué estoy convirtiendo? A octal, octal... vais a hacer uno... y aquí me falta un cerito más, ¿vale? Voy a hacer el octal por debajo, que sería... Una, tres... este será el tres, este será el cinco, este será el siete y este será el dos. Y por la parte de arriba lo vais a hacer en hexadecimal, ¿vale? ¿Cómo lo hago con la misma? Pues parto de cuatro en cuatro. Una... Aquí cogeré... Un, dos, tres, cuatro... Hasta aquí. Y aquí cogeré esto y le incorporaré un cero. Y hago la misma película. Hemos dicho que era uno, dos, cuatro, ocho. Vale, este será la B. Este será uno, 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 cero, será la E. Y este será el cero, uno, cero, uno. Es el cinco. Vale, y ya tenemos el número en binario, el número en hexadecimal y el número en octal. Tenemos los tres metidos en uno solo. Es más, podemos incluso hacer una lectura rápida a decimal, pero este ya sí que requiere conversión, haciéndolos por peso. Y diciendo, bueno, pues este es uno, este es dos, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ta, 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 ta. Y calcular el número que nos dé en, ya por último, decimal. El caso es que siempre podemos transformar rápidamente entre uno y otro porque el problema nos da con decimal a la hora de hacer estas conversiones rápidas. Pero utilizando el binario como punto intermedio entre hexadecimal y octal se pueden hacer conversiones súper rápidas. Es más, es una de las razones por la que los lenguajes informáticos utilizan binario hexadecimal y octal como sus bases numéricas principales porque se convierten muy rápido entre ellas. Y bueno, ya pornografía aparte, un tema de bases numéricas, entrando ya en números primos, se consiguen bases numéricas bastante potentes para operaciones matemáticas de alto nivel. Pero bueno, espero que con esto os haya quedado claro. Claro, como veis, son un par de detalles que manejándolo rápido y practicándolo, convertiréis entre los tres sistemas estos muy rápidamente. Y con un poquito de práctica también trabajaréis con el decimal con mucha facilidad. Así que nada, lo dicho, espero que os haya resultado de ayuda. En el próximo vídeo voy a seguir con temas de estos de matemáticas de sistemas digitales. Y vamos a ver cómo hacer sumas, rectas, multiplicaciones y divisiones en binario. Así que nada, chicos, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, hasta pronto.